Esta vez utilizando la técnica de papercraft haremos un adorno navideño, así que vamos con el video. Esta vez lo que necesitaremos será cartulina rosa, cartulina blanca y cartulina roja. También necesitaremos el gancho para marcar los dobles, el salto para cortar las piezas y el silicón líquido para unirla. Una vez que tengamos listos todos los materiales procederemos con el siguiente paso que es cortar las piezas. Si no tienen un exacto pueden usar tijeras y si son niños pidan la ayuda a un adulto para evitar cualquier tipo de accidentes. Vamos a recortar las piezas con mucho cuidado y paciencia ya que no queremos arruinar ninguna pieza porque eso arruinaría el resultado final de nuestra figura. Los links de las plantillas los dejaré en la descripción del video. De igual forma como siempre les digo los que tengan computadora descarguen poco a cura y los que no pues les dejaré las plantillas en un archivo pdf con números para que les facilite el proceso de armado de la figura. Una vez teniendo las piezas recortadas procederemos al siguiente paso que es marcar las líneas de doblez con el gancho para hacer más sencillo el proceso de doblado de las piezas. El proceso para doblar es la siguiente forma punto a punto punto se dobla en forma de montaña de la siguiente manera y las marcas de doblez de punto línea a punto línea se doblan de la siguiente forma en forma de valle. Y así seguimos hasta terminar con todas las piezas. ¡Gracias! Una vez que tengamos las piezas recortadas, marcadas y dobladas procederemos con el siguiente paso que es el proceso de armado de la figura. Siempre es recomendable empezar por la parte de arriba y terminar en la parte de abajo. La mayoría de las figuras de Paper Crab están diseñadas para que termines en la parte de abajo. Así que iniciemos en la parte de arriba que sería la parte del gorro de nuestro cerdito. ¡Gracias! Una vez que tengamos el gorrito terminado iniciaremos con lo que es la cabeza del cerdito. De igual forma iniciaremos por la parte de arriba para terminar en la parte de abajo, en las patitas de nuestro cerdito navideño. Este modelo tal vez le resulte un poco más complicado de armar ya que tiene gran cantidad de piezas pequeñas y esas son un poco complicadas de pegar y de doblar y de armar y de todo. Pero con un poco de paciencia y práctica sobre todo ya verán que el resultado sí será el que esperamos. Algo que sirve para mantener intactas las piezas o un poco más resistentes es ponerles una, dos o tres o hasta cuatro capas de silicón líquido encima como pintura. Bueno, les subiré un video pronto acerca de eso para que tengan en buen estado sus piezas de Paper Crab. Si les gustan nuestros videos los invito a que se suscriban, a que le den me gusta, a que los compartan con sus familiares y amigos, a que realicen las figuras que hemos hecho hasta ahora. Los invito a que vean los videos que hemos subido y a que le den su pulgar arriba. Ahorita estamos con las orejitas de nuestro cerdito poco a poco agarrando forma en la parte de la cabeza y ahorita seguimos con el resto del cuerpo. Una disculpa si notan algún error en este video ya que está un poco improvisado y muy a la carrera y pues ustedes disculpen. Espero que nuestros videos sean de su agrado, cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así es como quedaría nuestro cerdito para decorar en esta navidad, para regalar. Si les gusta el video denle like, suscríbanse y que pasen una feliz noche buena y una feliz navidad.